Quiero caminar contigo Quiero caminar contigo Quiero caminar contigo Voy para adentro, yo sigo a Jesús, misión en movimiento Él está esperando en cada momento, dice que me busca cuando me atento Aquí estamos, aquí estamos todos lados Aquí estamos, aquí estamos todos lados Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos todos lados Aquí estamos, 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 aquí Vamos a hacer una fuente Ahora la regresiva de 5 al 1 Porque vamos a hacer en vivo Vamos en vivo Sube, sube, sube Esta canción que estamos haciendo La tienes que cantar Con mucha fuerza 5 4 3, 2, 1 Vamos Si me haces un rato Estándote Quiero caminar contigo Si, que tu mirada ya estaba llamándote Maestra, me camino dejo Ahí está, conmigo a todos lados Vivo, si, que tu mirada ya estaba llamándote La gente es como la gente, que tu mirada ya está llamando Aquí está, conmigo a todos lados La gente es como la gente, que tu mirada ya está llamando La gente es como la gente, que tu mirada ya está llamando Maestra, me camino dejo Enas aves abril Digo, dice Y esto sigue, 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 sigue Para así que sigue, para así que sigue Vamos, 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 vamos No sé qué pasa aquí en Panamá No sé qué pasa, no puedo entender Un pasamiento se queda sin vino Y María empieza a gritar Jesús, con la tierra venido Jesús, con la tierra venido Vamos, vamos, vamos Jesús, pero María se lo adelantó Madre, no ha llegado mi hora Jesús, Jesús, con el Señor Jesús, con el cielo venido Jesús, con el cielo venido Vamos, vamos Jesús, con el cielo venido ¿Se acuerdan de lo que pasó en Pascua? Ese famoso baile Arriba, arriba, arriba De un lado De un lado A la derecha A la derecha A la derecha Vamos, vamos Y vamos a empezar Primero peguemos el tallo Y dice Un, dos, tres Bajo, 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 bajo Bajo, bajo, bajo Bajo, bajo, bajo Todo que agarra, todo que agarra Vamos, primero, quitando a Jardito El turno de la Liga Lado, lado, izquierda Bajo, 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 bajo Bajo, bajo, bajo